¡Esto es bestial! Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con pescado rabioso. Es un tema, bueno, tenemos el tema despiértate nena, pero por lo visto este es un remasterizado con audio mejorado, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, me voy a callar ya, vamos a darle caña a esto, que esto promete, tengo ganas ya, let's go baby, Spacebar. Ah, es un, parece ser que es un directo además. Por eso le llaman el flaco. No, no es directo esto, son imágenes de un directo pero esto ya, esto promete. ¿De qué año será esto, Joey? El rollo de las guitarras, el sonido me está recordando a The Doors un poco, el tono de las guitarras, ¿no? Y tiene ese bluesero a saco, ¿no? Pero con la progresión, sobre todo cuando van hacia la quinta, que cambian un poco ahí los acordes. Me mola muchísimo eso, tiene como un rollo blues psicodélico en cierta manera, ¿no? Aquí, aquí. Bestial. ¡Bestial! 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 entre... tiene como esas pinceladas de Deep Purple, pinceladas de Hendrix, pinceladas e incluso yo que sé de... me recuerda lo que muchas de las bandas de Stoner están haciendo hoy en día, no? Y ese rollo de Power Blues, el rollo ese de Cream también. Me está flipando esto que flipas, me está pero... esa pequeña nota ahí justo al final, yo que sé, igual estoy... a ver que lo escuche otra vez Suena como si fuera una sexta natural, que en una escala menor te da ese rollo dórico, no? Y perdonad que me estoy poniendo muy friki, pero era algo que hacía mucho Jimmy Page con Led Zeppelin, no? Y le daba ese toque a las escalas menores, como un toque más misterioso, no? Qué bestial Qué bestial tú, qué bestialidad de tema, esto me ha flipado. Ahora, yo me voy a atrever a decir que esto igual es los 70... mediados de los 70? No sé qué año exactamente, si me lo ponéis en los comentarios os lo agradecería mogollón Pero flipas, es que me encanta este sonido, me encanta el rollo ese, aunque tenían un teclista con los órganos y todo eso Que de ahí esa pincelada Deep Purple, no? Como de John Lord Pero muy Power Trio, no? Muy rollo lo que hacía Hendrix y todo eso Y muy duro, muy duro, me encanta escuchar este rollo, es que no sé, me entran ganas de pillar un coche de estos ahí, todo antiguos de los 70 Un muscle car americano y ponerme esto a tope, bajar las ventanas y darle zapatilla, no? Qué bestial tú, me ha encantado este tema, pero me ha encantado Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir si os ha molado el vídeo, darle al me gusta para esos algoritmos Dejarme recomendaciones en los comentarios Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción Seguidme por Instagram, está mi música, si os atrevéis a escucharla, que sería todo un honor A ver, es manera de apoyar el canal y bueno, ahí está, ahí abajo, me callo Nos vemos en el próximo vídeo, un besazo y un abrazo a todo el mundo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!